Lejos la tarde moría, y yo con tu ausencia moría también ¿Cómo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol? ¿Cómo no voy a morir sin tu amor, si se mueren las tardes sin sol? Música Sabes muchacha que aquí, la tristeza es la misma que conmigo va Por ese valle que a la soledad, la destina sin saber amar Por ese valle que a la soledad, la destina sin saber amar Me muero lejos de ti amor, nunca sabrás, no lo sabrás Cuanto lloré, pero cuanto te amé, aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor, ¿cómo mueren las tardes sin sol? Música Cada distancia que nace, muere la alegría y llega el dolor Y nuevamente la vida se va, por un rumbo que nunca soñó Por eso es triste dejar, lo que un día soñamos, con tanta ilusión Yo no quisiera que en vez de cantar, una lágrima calle mi voz Yo no quisiera que en vez de cantar, una lágrima calle mi voz Me muero lejos de cantar, una lágrima calle mi voz Me muero lejos de ti amor, nunca sabrás, no lo sabrás Cuanto lloré, cuanto lloré, pero cuanto te amé, aunque sé que no te supe amar Si mi destino es morir sin tu amor, ¿cómo mueren las tardes sin sol? Si mi destino es morir sin tu amor, ¿cómo mueren las tardes sin sol? Me muero lejos de cantar, una lágrima calle mi voz Muchas gracias No Chavana RE